¡El rey Shakir! Vamos, ¿dónde está ese camión de entregas? ¿Es ese? ¿Es ese? No, ese es un camión de bomberos. ¿Es ese? ¿Es ese? No, es un gato. Cariño, ¿por qué no esperan adentro? Es solo un videojuego. ¡Pirkinis! ¡Ninini! 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 No entendí lo último que dijeron. ¡Ninini! ¡Ah! Bien, supongo. ¡Ninini! Soy el mayor. El juego se queda conmigo. ¡Miau! ¡Oh, lo siento! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Vamos a jugar al Atari! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Vamos a jugar al Atari! ¡Así es! ¡Jugaremos! ¡Jugaremos todo el día! ¡Vaygan y busquen otra televisión! ¡Mi show está por comenzar! ¡Vayamos a la habitación de Yanan! ¡Andando! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todo es un caos! ¡Todo es un caos! ¡Necesitamos tu TV! ¡Jugaremos al Atari! ¡Lo siento! ¡Pero mi amiga saldrá en la televisión! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Todo es un caos! ¡Un caos! ¡Hijo! ¿Y tu habitación? ¡Aquí está, papá! ¡No veo nada por tanto desorden! ¿Me puedo quedar con ese neumático de tractor? ¿Cómo llegó eso hasta aquí? ¡Ay! ¡No es un neumático! ¡Es el tractor completo! ¡Ah, sí! ¡Es mío! ¡Hijo! ¿Cuándo ordenaste por última vez? La verdad, nunca. ¿Dónde está la televisión? ¡Ya quiero jugar con este bebé! ¡Ah! Buena pregunta. La televisión... ¿Dónde habrá quedado? ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Tengo el control bueno! ¡Y tú tienes el averiado, Ramsey! ¡Rayos! ¿Por qué me toca jugar con esa basura? Ese control debe estar aquí en alguna parte. ¡Hay que buscarlo! ¿Aquí no está? ¡Aquí tampoco! ¡Mmm! ¿Qué estás aquí? ¡Veamos qué es esto! ¡Ay, un zorrillo! ¿Qué tal, Neyati? ¿Todo bien? ¡Hola, Camil! ¿Cómo te va? ¡Mmm! Lo siento, no eres el control. Creo que sé dónde está. El control averiado debe estar dentro de esto. ¡Voy a entrar! Si no vuelvo en cinco minutos, llamen a la policía. ¡Adiósito! ¡Ah! 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 ¡Pongamos esto aquí! ¡Muy bien! Y si ponemos esto aquí, estamos listos. ¡Sí! ¡Ah! ¡Au! ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Dime! ¡Oh, no! ¡Ahora todo está disperso en el aire! ¡Voy a atraparte, mocoso! ¡Ah! ¿Hola, Ulisía? Shakir dijo que si no volvía en cinco minutos te llamara. ¡Hola! ¿No será la policía? ¡Oh! La policía suena lógico. Igual, dime, ¿qué haces? ¿Tu hijo ya creció? No, sigue estando igual. ¿Qué tipo de pregunta es esta? ¡Ya cuelga, Ramsey! Ramsey, ¿cuándo jugaremos a Atari? Creo que deberíamos ir tras él. Asegurarnos de que esté bien. Ojalá jugaremos a Atari. ¡No hay tiempo! ¡Vamos! ¡Hurra! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Mira qué gran habitación! En realidad deberías mirar esto. ¡Oh, encontró el control dañado! ¡Qué buen chico! ¡Papá, ayúdame! Creo que el monstruo va a atrapar a tu hijo, Ramsey. Nadie puede atrapar a mi hijo sin mi permiso. Súbete en el yate. ¡Tras él! ¡Salta, vamos! ¡Ven con nosotros! ¡Niyati! ¡Shakir, sube al auto! ¿Dónde está el control averiado? Aquí está. ¿Por qué me lo das? Ramsey es quien lo usará. Está bien. Jugaré con eso. Bien, salgamos de aquí. ¿Y ahora? ¿Qué estamos haciendo? Bien, vámonos a casa. No hay señales en ninguna parte. Solo seguiré derecho. ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Central! ¡Sácanos de aquí! ¡Cambio! Hola. No podemos salvarlos. Vagarán por ese desordenado lugar por el resto de sus vidas. De acuerdo. Copiado. ¡No! ¡Central! ¡Me estás matando! Nunca escaparemos de este lugar. Esperen, chicos. ¿Alguien está llorando? ¿Lo oyen? ¡Es de Yati! Yo soy... Yo soy el que está llorando. Hagan silencio y escuchen atentamente. Oh, es verdad. Vaya, llora mejor que yo. ¡Es el monstruo! ¡Miren! ¡Soy del infeliz! Quizás el monstruo pueda ayudarnos a salir de este lugar. Dijiste monstruo, monstruo. Lo dijiste mal. Lo dijiste mal. Sí, monstruo suena genial. Este monstruo te persiguió. ¿Crees que lo más sensato en este momento es que nos vayamos de este lugar? No, papá. Algo que llora no podría hacernos daño. Confía en mí. Bajamos, central. Cambio. Disculpe, señor monstruo. Sí, monstruo no suena tan bien. ¿Usted sabe acaso cómo podemos salir de este basurero y volver a casa? No lo sé. No sé nada. Odio esto. ¿Qué es lo que odia? ¿Cómo podría saberlo? Escuchamos lo mismo. Todo está en todas partes. ¿Qué? Tu mamá siempre dice lo mismo. Mira a tu alrededor. Mi planeta es un desastre por tu culpa. No puedo ordenar mis pensamientos. Ni siquiera puedo pensar. No puedo concentrarme. Así no puedo. Shakir, Shakir. Debemos negociar. Sí, vamos de compras. No, escúchame. Repetirás lo que te digo, ¿bien? Hay que negociar como empresarios, ¿de acuerdo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Hijo, te estoy hablando. Hijo, te estoy hablando. ¿Qué quieres? ¿Estás bromeando, hijo? Escúchame. ¿Estás bromeando, hijo? Escúchame. ¡Escucha! Parece un pudín. ¡Cállense todos! Si tú nos ayudas, nosotros te ayudaremos, monstruo. Ah, ¿hablas en serio? Entonces tengo un pequeño favor que quiero pedirles. Adelante, igual. ¿Qué tan difícil puede ser? Quiero que recojan todas las cosas esparcidas en este planeta, clasificarlas todas y colocarlas en estantes. ¿Qué? Yo me voy. ¡Alto, Neyati! Incluso para mí que lanzo la basura al suelo, esto es demasiado, Ramzi. Por favor, te lo ruego. Oye, si no nos ayudas, jugarás con el control averiado. ¿Qué? Eso es aún peor. Está bien, te ayudaré. Aquí está la lista de categorías. Yo iré a llorar un poco. Tengo un plan. Muy bien, y este fue el último. Al fin, mi cabeza comienza a despejarse. Hoy me siento relajado. Todo está en su lugar. Sí, suficiente, lo entendimos. Ahora llévanos de regreso a casa para jugar Atari. ¿Regresar a su casa? ¿Es esto ciencia ficción? Nos lo prometiste, amigo. Ibas a ayudarnos a volver. Oye, no me hagas enojar. Solo hay una forma de salir de aquí. Debes limpiar el desorden por donde ingresaste. ¿Cómo vamos a hacer eso estando aquí dentro? ¿Con esto? ¿Qué es esto? Hijo, eso es el comienzo de una era. El salvador de una época. La fuente de los sonidos extraños. Eso es, un telégrafo. ¿Y ahora qué sigue? Enviará su mensaje a casa con esto. Y limpiarán el desorden de tu habitación. Bien, lo haré. ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Erjan? La llave está debajo de mi silla. Llámame. No se usa de esa manera. Puedes enviar mensajes usando código Morse. ¿Código Morse? ¡Qué raro! ¡No, Morse! Observen. Un punto y una raya significa A. Las letras están en este folleto. ¿Hay otra solución, señor monstruo? ¿Enviar un correo electrónico o un mensaje de texto? ¡Claro! ¿No crees que lo habría hecho de ser posible? ¡Qué irritante! Entonces, ¿cómo recibirán en casa los mensajes que enviamos? Sí, sabiendo. ¡Respóndenos esa! Cubre el objeto más antiguo de la casa. ¿Crees que deba peinarme así o así? Ambos son iguales. Así que son iguales. Ah. Oh. Ah. ¿Otra vez? ¡Mamá! ¡La lavadora volvió a enloquecer de nuevo! De acuerdo. Papá la arreglará luego. Oye, espera. Dame un lápiz y papel. ¿Y eso por qué? Dos puntos, una raya. Mmm. Una raya, un punto. Tres puntos. Aileen, ¿estás bien? Rápido, toma la aspiradora. Tu papá está en problemas. Esto es lo más estúpido que he escuchado. ¿Código Morse? ¿Cómo aprendiste sobre Código Morse? Muy fácil, mientras estaba aburrida hoy aquí. Ay, lo siento. ¡Papá! Sí, funcionó. El Código Morse funcionó. Yanan, eres increíble. Agradezcanle a Aileen, no a mí. De nada, chicos. Ahora sí, vayamos a jugar. ¿Y nuestra Atari? Eh, 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 creo que lo aspiré sin querer. ¡No! ¿Sabes, Ram, sí? Quisiera comerme un pastel de cumpleaños. ¿Por qué no uno normal, sino un pastel de cumpleaños? ¿Por qué un pastel de cumpleaños tiene velitas? Entonces tengo una sorpresa para ti. Shakir tiene una fiesta de cumpleaños mañana. ¡Oh, sí! Bien, listo. Ahora todos de pie. Sin importar qué hagamos, los personajes del juego harán lo mismo. ¡Pero esto es baloncesto! No es un juego de bailes raros. Está bien, está bien. Empecemos. ¡Miren este gran tiro al aro! ¡La tengo! ¡Mira cómo la reboto! ¡Ahí voy! No pasarás por aquí. ¡Vamos! Demuestra quién eres. ¡Vamos, inténtalo! ¡No ganarás! Neyati, ¿qué haces? Te lanzo un tomate. ¿Estás lanzando tomates? Es baloncesto. ¿Por qué lanzas tomates? ¡Yo también puedo! ¿Qué estás lanzando, papá? Le lanzo excusados. ¡Vamos! ¡Ahí te va una sandía! ¡No te atrevas, Neyati! ¡Eh! ¿Qué está pasando aquí? Las cosas perdieron el sentido aquí, abuelo. Oye, ¿por qué lo apagaste? Es porque estoy enfadado. ¿Por qué? ¿Quién te hizo enfadar, abuelo? ¿Quién crees? ¡Yo mismo! ¡Esto me molesta mucho! Debiste darle los buenos días al abuelo. ¡Deja de ser un idiota! Lo siento. Esta mañana he salido a hacer unas cuantas cosas. Y ahora que estoy de vuelta aquí en casa, me acabo de dar cuenta que me olvidé de hacer algo. ¿Y qué pasa? ¡Así que estoy muy, muy descontento! ¡Nos deslizamos genial! ¡Grita otra vez, abuelo! ¿Qué era? ¿Qué era? Lo que olvidé hacer ahora. El juego se cerró, Neyati. ¡Oh, amigo! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Socorro! ¡Me caigo! Abuelo, ¿qué haces? ¿Estás bien? ¡Soldado, ¿qué hace usted caminando en el aire? ¡Vuelva a cabina! ¡Rápido! ¡Sí, como ordene, señor! ¿Qué pasó, soldado? ¿Cuál es el problema? ¿No ve acaso a lo que nos enfrentamos? Sí, pero los chicos de la torre de control se preguntan a qué se deben estos vuelos nocturnos. ¡Ay, algo que estoy olvidando! Cuando recuerde cuál era mi misión, todo volverá a la normalidad. ¿Es algo muy importante lo que olvidaste? ¿Y si no recuerdas nunca qué era? ¡No, soldado! Un capitán nunca podría olvidar lo que tiene que hacer. Ahora, tome este paracaídas y regrese a la torre de control. E infórmeles que no volveré hasta que recuerde lo que he olvidado. ¡Entendido, señor! ¿Ha estallado una guerra? ¿Qué es todo ese ruido? Todos saludemos al abuelo. ¡Vamos! ¡Salúdenlo! ¡Vamos! ¡Háganlo! ¿Y por qué saludamos, hijo? ¿Qué está pasando? El abuelo está enfadado porque no recuerda algo que tenía que hacer ayer. Leí sobre esto en un libro de psicología. Para que alguien recuerde algo que ha olvidado, puede serle útil repetir las cosas que hizo durante el día. ¿Eh? ¿Qué pasó? Oh, sí, claro. Psicología, sí. Entonces, mañana por la mañana, saldrás con peyami y harán todas las cosas que hizo hoy. ¡Ay, mamá! Si no lo haces, olvida tu pastel de cumpleaños. ¡Todos corran a los búnkers! Bien, abuelo. Vamos a hacer las mismas cosas que hiciste ayer. ¿Qué fue lo que hiciste primero? Lo primero que hice ayer fue intentar encontrar una buena pera. Son las favoritas de mi esposa Zenica. Así que mi trabajo era encontrarla mejor. Pero esta pera se ha puesto mala, abuelo. ¡Mírala, se ha puesto negra! Eso ya lo sé. No he comido ni tirado esta pera desde que murió tu abuela. Y no la tiraré hasta que encuentre una pera tan bonita como esta. Bien, ¿qué tipo de pera es esa? Ni dulce, ni agria, ni jugosa, ni seca, ni amarillo, ni verde, ni barata, ni cara. Así que esa pera no existe. No, idiota. Por supuesto que sí. Solo que no pude encontrarla. Ahora vayan y tráiganme esa pera. Los osos conocen muy bien las peras, así que preguntémosle a un oso. Cierto, tienes razón. ¿No es Polat un oso? ¡Polat! ¡Polat! ¡Polat, el oso! Oye, amigo. ¿Qué hay? Gracias, yo igual. Quiero preguntarte algo. ¿Dónde podemos encontrar la mejor pera? ¿Qué? ¡No! ¡No es eso! ¡No quise ser grosero! ¡Oh, no! ¡Polat! ¿Qué estás haciendo? ¡Ayuda! ¡Ay! ¡No! ¡Están lloviendo peras! ¡Ay! ¡Ah! ¡Este tampoco! ¿Recordaste lo que olvidaste, papá? ¡Por supuesto que no! ¡Tenemos que seguir adelante! Así que no todos los osos son conocedores de peras. ¡Auch! Estoy haciendo una fila el día de mi cumpleaños. ¡Genial! ¡Qué divertido es! Hice una fila para ir al baño una vez en mi cumpleaños. Esperé 78 horas. ¿78 horas? Así es. Resulta que no había nadie en el baño. Es que la luz estaba encendida. Debiste tocar. No había pensado en eso. Ah, lo entiendo. Yo aún no. Es normal. Disculpa. Eh, oye, papá. ¿Por qué estamos en la fila del teleférico? Porque tu madre y yo solíamos almorzar en esta colina todos los días. Siguiente. ¡Vamos! ¡Vamos, papá! Oigan, 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 oigan. Hay un pequeño problema. Demasiado peso puede ser peligroso, así que solo voy a dejar pasar uno a la vez. ¡Sí! ¡Qué suerte tengo! Soy el mayor aquí, así que voy primero. ¡Ja, ja, ja! Eh, ¿cuándo llegará la siguiente cabina? Lo sentimos, pero el teleférico necesitará mantenimiento después de este paseo. No tendremos más por el día de hoy. ¡Ja, ja, ja! ¡Están jóvenes! ¡Deberían caminar un poco! ¡Nos vemos arriba! ¡Estoy muy cansado! ¡Yo también! ¡Ay, no siento las piernas, Ramsey! ¡Es porque no tienes piernas! ¿Eh? ¿Dónde están tus piernas? ¡No tengo piernas! ¿A dónde se habrán ido? ¡Nunca escalaría esa colina! ¡Que venga por mí cuando regrese! ¿Quién rayos eres tú? ¡Buen viaje, amigo mío! ¡Sí, ya me llené! ¡Listo! ¿Te acuerdas que era abuelo? ¡No! ¡Vamos! ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Para eso hemos venido hasta acá? ¡Ramsey! ¡Ahora no siento los brazos! ¡No soy...! ¡Neyati! ¡Solo te queda la cabeza! ¿Qué? A Zenijay y a mí nos encantaban las palomas. Solíamos venir aquí al atardecer. ¿Por qué se voltean, abuelo? ¿Son aves entrenadas? ¡No! ¡Se llaman palomas volteadoras! ¿Podemos comernos estos pajaros, abuelo? ¡No! ¿Lamerlos? ¡No! ¿Frotarlos en mis dientes? ¡Claro! ¡No! ¡Está claro que fue sarcasmo! ¡Dame eso! ¡Se está haciendo de noche! ¡Pasé todo mi cumpleaños haciendo estupideces! ¡Este fue oficialmente el peor día de mi vida! ¿Qué fue lo que dijiste, muchacho? ¡Nada, abuelo! ¿Qué tenemos que hacer ahora para que te acuerdes de la cosa? ¿Qué pasó? ¡Tienen que reunir todas las palomas y traerlas de vuelta! ¡Vamos! ¡Tú puedes hacerlo, hijo! ¡Es la última! ¡Ven, amiguita! ¡Vamos! ¡Ven acá! ¿Sabes? Ya estoy cansado. ¡Ven conmigo para que pueda ir a casa y por fin celebrar mi cumpleaños! ¡Vamos, pequeña! ¿Lograste atraparlo? ¡Ahora estoy a punto de llorar! ¡En vez de celebrar mi cumpleaños divirtiéndome con mis amigos, mira las cosas que tengo que hacer! ¡Hice todo lo posible para que el abuelo recordara! ¡Pero ahora estoy aburrido! ¡Me voy a casa! ¡El abuelo puede recordar por sí solo! ¿Eh? ¿Abuelo? ¡Por fin recordé! ¡Iba a comprarte tu juego favorito por tu cumpleaños! ¡De alguna manera lo olvidé ayer! ¡Lo siento mucho, muchacho! ¡Feliz cumpleaños! Lo siento, señor. El teleférico está fuera de servicio. No podrá subir esta noche. ¿En serio? Como sea. No tenemos suerte esta noche, ¿eh? ¡No te preocupes, abuelo! ¡La suerte ha llegado! ¿Eh? ¡Shakir! ¿Qué haces? ¡Es tu cumpleaños! ¡Deberías irte a casa y celebrar! ¡No tiene ningún sentido celebrarlo sin ti, abuelo! ¿Qué tal esta? ¿Es de la que le gustaba a la abuela? No, es incluso mejor. ¿Son de las que me gustan a mí? ¡Ah, bienvenida, pequeña amiga! ¿Acaso también la trajiste tú, Shakir? No, todo fue suerte. No tuve nada que ver. ¿Podrías repetirlo de nuevo, Yanan? ¿En dónde estamos? Esta es una exposición de esculturas, Neyati. Una gran cantidad de obras de arte son mostradas aquí. ¡Uy, qué genial! ¡Hay cosas maravillosas! Esta se llama... ¡Albóndigas podridas! ¡A ver! ¿Qué ha hecho, señor? ¡Eso es arte! ¡Oye! ¡Vamos, Neyati! ¿Y nosotros? ¡Papá, qué hacen! ¡No pueden comerse el arte! ¡Ay, mi estómago se siente raro! ¡Ay, mi estómago! ¡Yo no conozco a este señor! ¡Ay, Yanan! ¿Por qué nos trajiste aquí, Yanan? Cielos, voy directo hacia la luz. Así que esto es todo. No va a ningún lado, señor. Lo que vio fue mi linterna en sus ojos. ¿Por qué lo hizo? No es gracioso. ¡Da igual, hurra! ¡Sigo aún en este mundo! ¿Qué le ocurre, doctor? Por favor, solo díganos la verdad. Bueno, yo tampoco sé qué sucedió. ¿Qué quieres decir? Lo pondré de esta manera. El paciente es esto que está aquí. Sí, soy como un vaso de agua. ¡Toma una albóndiga! Esto no tiene sentido. Como pueden ver, ¿qué pasa si lanzo la albóndiga dentro del paciente? La albóndiga se disuelve. Exacto, pero no es el caso del señor Neyati, ya que no comió una albóndiga normal, sino que ingirió una de hierro. Eso es malo. Sí, el jugo gástrico no disuelve todo. Entonces, ¿no existe una solución? Desafortunadamente no. El señor Neyati vivirá con esa albóndiga de hierro. ¡No! Vamos, señor doctor. ¿Cómo le explicaré esto a mi casero? La albóndiga no vivirá contigo, Neyati. Solo se quedará en tu estómago. Uf, ¿no debería decir esto? Pero saben que tengo un amigo que es científico y está trabajando en algunos inventos. Quizás tenga alguno que pueda ayudarlos. Pero debo advertirles que es un poco extraño. ¿A qué se refiere con extraño? Esta es la dirección. El científico debe estar aquí en alguna parte. Bienvenidos, amigos. Mi nombre es Mirket. Se ve bastante normal. No hay nada que temer. Bienvenidos, mis amigos. Soy el científico Mirket. Ya te oímos. Está haciendo dubstep. ¡Excelente! No te burles de él, hijo. Oh, era un holograma. Hola, soy Mirket. ¡Auch! ¿Qué crees que estás haciendo? Estaba comprobando si eras real. Él es real, Ramsey. El Dr. Zebra dijo que usted podría ayudar a Neyati. ¿Es cierto? Sí, podría hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo haría? ¡Con esto! No te asustes, hijo. Es mi máquina de reducción de átomos y cambio molecular. Ese suena a un hombre recién inventado. Reduciremos esta nave con la máquina y la enviaremos dentro de Neyati. Y nos vamos a deshacer de esa albóndiga usando un láser. Pero tenemos aquí un gran problema. Encojámoslo con la máquina y luego tendremos un pequeño problema. Fue gracioso, pero no reiré. Necesitamos a alguien para que pilotee la nave. Alguien que sepa anatomía elefántica. Y un operador que pueda usar y disparar en láser. ¡Oh, ellos tres! No seas tonto. Este es un trabajo muy importante. Siempre piloteo naves espaciales en los juegos que tengo en mi Atari. Pan comido. Y yo obtuve una masa en biología. Y yo, yo, bueno, ¿puedo pararme en un solo pie? Tal vez no. De acuerdo, me convencieron. Igual no podría encontrar a personas que hagan este difícil trabajo en este momento. Vamos, salten a la nave. ¡Qué granada! ¡Qué impresionante es todo esto! ¡Habrá un traje de miada dentro de la nave! ¡Ya los alcanzo, chicos! Tú, quédate aquí. Lo encogeremos y lo enviaremos a tu estómago. ¡Eres tan inteligente, amigo! ¡Oh! Es como si fuera un medio juego. Oiga, ¿cuál es el acelerador? ¿R1 o R2? R1 acelerar, R2 frenar y círculo más poder. Si están listos, aquí vamos. Bien, todo está listo. Ahora, trágate esto. No puedo creerlo. Estamos dentro de Neyati. Estamos en el interior de su oreja. Vaya. Chicos, miren. Es su tímpano. Entonces, Yanan, ¿a dónde vamos ahora? Tenemos que ir al estómago. Para eso, primero tenemos que conseguir la trompa de Eustaquio y luego el esófago. Todos miren las señales. Mira, ahí está. Eustaquio. Entra ahí, vamos. ¿Eustaquio? ¿Es algo japonés? ¿Dónde estamos? Buenas noches, amigos. ¿Están buscando algo? Vaya, ¿qué máquina nos dan un paseo? Hijo, mejor ponle seguro a las puertas. La señal apunta a esta dirección, pero está cerrado. Intenta avanzar, Shakir. Tal vez podamos empujarlo para abrirlo. Muy bien, de acuerdo. ¿Eh? ¿Qué están haciendo? Ah, ¿qué es eso? Vaya, ¿qué es eso? Es una mariquita. Antes de que vinieran aquí, la había agrandado con la máquina de cambio molecular. ¿No te parece linda? Soy un elefante que prefiere los gatos, pero no negaré su lindura. ¡Cielos! Tenemos un problema. La nave se ha topado con cerilla y está bloqueando su camino. ¡Ay! Se encontraron con Hyder. ¿Hyder? ¿Quién es Hyder? La cerilla. Su nombre es Hyder. Lo siento, pero tenemos que deshacernos de ella. ¿Y cómo era en eso? Eh, estimado señor Cerilla, ¿podría usted dejarnos pasar, por favor? Tenemos un largo camino por recorrer. ¿Se va? ¿Zulo? Desháganse de estos invitados no deseados de inmediato. Sí, señor Hyder. Sí, escucha. Escucha. No nos agradan los extremos. Chicos, no golpeen la nave. Eso no es agradable. ¡Ah! ¡Me las timan! ¿Por qué? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueden oírme? Elévense con la nave e intenta permanecer cerca de la parte superior de donde están. ¿Y eso por qué? ¡Solo háganlo! Espero que funcione. Espera un segundo. ¿Qué es ese sonido? ¡Bien, problema resuelto! Ven aquí, preciosa. ¿Quién es buena chica? ¿Eres tú? ¡Cielos! ¡Mira! La mariquita se encogió. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sabes lo que significa eso? ¡No sé! El efecto del cambiador molecular solo funciona durante un tiempo limitado. Exactamente en seis minutos la nave volverá a su estado normal y volverá a ser enorme. Y todo esto sucederá justo en el medio de tu estómago si no la sacamos a tiempo. ¡No me pises el pie! ¡Perdón! Bien, si no me equivoco, en este momento debemos estar en el estómago. ¿Y cuándo dispararé el láser? ¡Vamos! Estoy aburrido. Debemos encontrar la albóndiga, papá. Amigos, vamos. ¡Dense prisa! Ahora, rápido. ¡Salgan de ahí! ¡No te escuchamos! ¡Aquí no hay señal! ¡Envía un mensaje! De acuerdo. Ya estamos cerca. ¡Miren! ¡Es la albóndiga! Ahora es tu turno, papá. De acuerdo, chicos. A un lado, el hombre láser está aquí. ¡Santo cielo! ¡Esto es genial! ¡Mírenme! ¡Me veo genial! ¡Trájense esa, haters! ¡Yo tengo ahora un láser! Espero que tu láser se averíe, Ramsey. Doctor, doctor, yo también quiero usar el láser. Olvídate del láser. Los radios no funcionan. Necesitamos avisarles que solo quedan tres minutos. Espere, déjeme gritar. Tal vez me escuchen. ¡Hola! Bien, de acuerdo. Es peligroso, pero no hay más opción. Me encogeré y bajaré tu estómago para avisarles que ya no les queda tiempo. ¿Cómo llegará esta easy nave? ¿Tomará el autobús? Es simple. Solo presiona este botón cuando te lo digas. Me encogeré y me tragarás. Bien, ahora. Sí, genial. Lo hice. Ahora debo tragármelo. ¡Tres, dos, uno, ataquen! ¡Eso es todo! ¡Ey, ey, chicos! ¡Aquí abajo! ¿Ah? Es el científico Mirket. ¿Qué hace él aquí? ¡Oh, cielos! ¡Apresúrense, chicos! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! Ahora todos escúchenme. El experimento ha fallado. Tenemos que salir del cuerpo de Neyati aproximadamente en un minuto. ¿Y qué pasa si no lo logramos? La nave volverá a su estado original y Neyati explotará en mil pedazos. ¡Enciende el motor, Shakir! Sí, señor. ¡Enseguida! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! Quedan 25 segundos. Nunca pasaremos por la oreja. Solo tenemos una opción y es salir por la boca. No llegaremos a tiempo a esta velocidad. Aún estamos en los pulmones. Tengo una idea alocada. Espero las radios ya estén funcionando. ¡Neyati! ¡Neyati! ¿Puedes oírme? No sé. ¿Lo oigo? Estoy muy nervioso, doctor. Bien, nos oyes. Ahora, necesito que estornudes, Neyati. Estornuda fuerte. ¿De acuerdo? No sé estornudar a mi voluntad, doctor. ¡Neyati! Hay un frasco de pimienta en mi escritorio. ¡Huele un poco! ¡Rápido! ¿Por qué un doctor tendría pimienta en su escritorio? Como sea. ¡Ay! ¡La encontré! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! ¡Tú puedes! Ni siquiera estamos en la garganta. ¡No lo lograremos! Sí, lo haremos. Con una gran corriente de aire saldremos volando hacia la boca. ¡Vamos, Neyati! ¡Vamos! Vaya, en verdad lo logramos. ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Fue súper genial! ¡Hagámoslo de nuevo! Oye, Neyati, ¿estás bien? ¡Ah! ¿Por qué me golpeas? Silencio, Ramzi. Estoy enojado. ¿Cómo pudiste jugar al láser sin mí? ¡Ay, láser! ¡Alto, alto, alto! ¡No toques el láser mientras está en su tamaño normal! ¡Hora del láser! ¡Neyati, no! ¡No! 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 ¡No!